El presidente municipal en Benito Juárez, Remberto Estrada, manifestó que hay quienes buscan dañar al municipio ante el trabajo que realizan las autoridades para mejorar la vida de los habitantes. Sin decir nombres, el alcalde reconoció que hay una guerra silenciosa en vísperas de las elecciones del próximo año y en ese sentido manifestó que van a comenzar a darse una serie de descalificaciones que son normales. Se vienen haciendo unas calumnias al trabajo que venimos haciendo, un trabajo que todos saben, están los resultados ahí y desde luego que no corresponden a la realidad las cosas que vienen señalando y seguiremos trabajando bien en el año electoral, como bien ustedes saben en el año electoral se va a complicar, nos da muchísima lástima pero nosotros seguimos trabajando y seguiremos dando resultados. Y es que la guerra entre partidos en el poder no es nada nueva, ya se han dado con anterioridad serios conflictos que lo único que generan es afectar a la ciudadanía, porque al estar enfrascados en una lucha por el poder se olvidan de las necesidades y de ahí el enojo generalizado. Hay voces, son voces que quieren que no avance Benito Juárez, es lo que te puedo decir, son gente que no quiere que tengamos una mejor calidad de vida, que tengamos una mejor ciudad y que tengamos ese Benito Juárez de 10 que queremos. Y es que la comuna le ha llovido sobremojado en cuestiones mediáticas y de hecho han cambiado las estrategias ante un 2018 que parece lejos, pero que desde ahora ya comienzan a trabajar para posicionarse los partidos. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.